La asociación humanitaria Gesta Hola, soy Carmen Sánchez y soy una de las cuatro socias fundadoras de la asociación humanitaria Gesta. Me llamo Ángeles Sánchez, soy enfermera, trabajo en el Hospital Germán Trias y Pujol de Badalona y actualmente soy la presidenta de Gesta. Soy Lidia Rodríguez Massaguer, una de las fundadoras de la asociación humanitaria Gesta. Yo estoy en el terreno y mi función es de coordinación de proyectos. Gesta es una asociación humanitaria cuyo objetivo es atender a las poblaciones más desfavorecidas de Senegal. Y proporcionar salud y asistencia médica y medicamentos a las poblaciones más alejadas de los centros y de las ciudades. Gesta tiene dos brazos, uno trabaja en África y otro trabaja en Barcelona. La labor que estem fent ara a Senegal es una labor humanitaria y que es basa en fer caravanes sanitàries, como es coneixen aquí. Decidimos que fuese Senegal, ya que una de nosotras tomó la decisión de vivir en Dakar. Y al irse ella a vivir a Senegal pudimos pensar en preparar nosotras un proyecto que nos pareciera que podía ayudar, conociendo la realidad de allí del país in situ y personalmente, podíamos hacer un proyecto que nos pareciera útil y de ayuda para mucha gente. Cuando nosotros llegamos a las poblaciones, realmente hay mucha gente que no ha visto nunca un médico a la su vida. Pensar que viene alguien a oferirle algo de una manera desinteresada son muy agradecidos. Sobretot la primera, la primera visita d'identificación ya es muy acollida, muy bien acollida, porque ellos tienen muchas necesidades. Pero lo que más te hace sentir bien es cuando ves la población. ¡Impadantil! ¡Alg لا! ¡Suscríbete! Yo creo que la realidad es tan potente cuando estás en un país en el que hay tanta miseria y tanto sufrimiento, que ese sentimiento no nos debe paralizar. Lo que debe hacer es hacer pensar, ¿qué puedo hacer yo en mi mundo y desde mi posición para que eso no pase? El que la gesta no está a favor es en la caridad. El sufrimiento humano es lo que me conmueve y me lleva a asumir ese compromiso y hacer lo que pueda. Gesta, des de fa tres anys i mig, que está intentant que creguin en ella, que lo que se está haciendo sea cierto. Cuando veamos una imagen por la televisión de las guerras, de la miseria, de los desastres, esa imagen para nosotros tiene nombre y apellidos, tiene ojos y tiene cara. Y entonces lo sientes un poco más cerca como propio. Sí que es cert que somos conscients de que cambiar las cosas, nosotros no las podremos cambiar. Seguramente no arreglaremos el mundo cooperando, seguramente tendrán que ser decisiones políticas de los gobiernos, pero no será lo mismo si está gesta que si no está gesta. No será lo mismo, porque algunas personas vivirán un poquito mejor. Si estas cosas pudiesen cambiar, que se podrían cambiar, no más con la voluntad de los políticos, generalmente del mundo, de todo el mundo, las ONGs no habrían de existir, ni yo habría de estar a África. Este año, por ejemplo, hemos elegido la población de Mabo, porque son pueblos que están muy endinsados del primer posto de salud o del primer lugar donde los pueden atender de manera sanitaria. La duración de estas caravanes, las enfocamos en función por la experiencia que tenemos entre 12 y 15 días. Porque nos sentimos en un pueblo, como es este año, y entonces nos da opción para que todos los pueblos del alrededor puedan venir. Los pueblos están entre 3 y 4 kilómetros entre ellos, y entonces la gente se desplaza con carros, con animales, con bicicletas... Las enfermedades más corrientes son el peludismo y las enfermedades respiratorias, enfermedades infecciosas, podrían decir que son las principales enfermedades que hay en estos momentos. Nosotros queremos que Gesta continúe siendo Gesta, que nos continuemos hablando de tú, que sea pequeña, que sea creíble y que llegue a todos. Yo le tengo mucho que agradecer a la madre Teresa de Calcuta. Es un ejemplo para mí como persona humana. Ella abría sus puertas y decía, tú ven, conoce y mira lo que puedes hacer. Entonces, desde esta visión, nosotros en Gesta hemos procurado que la gente pueda venir a cooperar. Cualquiera puede ser un cooperante, porque lo que importa es poner en contacto esos dos mundos, y cada uno ya encontrará en qué se puede comprometer. Yo pienso que anemos mejorando una mica cada año. Es como un premio a l'esforzo de todos los que es de Gesta, tanto la gente que está trabajando en el terreno como la gente que está a Barcelona. Yo personalmente siento un profundo agradecimiento por todas las personas que han ido a colaborar con nosotros en África, que son las que han hecho posible que este año la caravana sanitaria se llevará a término. Yo no sé si con la cooperación acabaremos con el sufrimiento humano. Lo que sí que sé es que quien conoce comprende y quien comprende actúa. Yo diría a las personas que tienen este sentimiento, que intenten lo mejor hacer, que proben, que proben, hacer como yo, como hago yo, que hace mucho tiempo que pienso en el corazón y siento en el corazón. Creo, como la madre Teresa decía, que cuando le preguntaban a ella que si ella pensaba que podía también arreglar el mundo con su labor, ella siempre decía, si al océano le ponemos una gotita de agua, nunca volverá a ser el mismo océano. Pues yo también pienso así, ¿no? La pobresa d'avui serà el problema de demà, serà el gran problema de demà. Yo no me considero valenta, no me considero que sea una acción heroísma. No, yo considero sencillamente que la meva consciencia se va despertar en un momento dado. Bueno, mis deseos es seguir cooperando, seguir trabajando, seguir estando en contacto con la gente que tiene problemas graves y que llegara a un punto en que todo el mundo se planteara qué puedo hacer yo por los demás. M'agradaria que Gesta pogués abarcar molts nens, molta població, que poguessin fer molts projectes, que tinguessin moltíssima ajuda i que el que s'ha començat tingui una continuïtat. Creo que con la cooperación he sido muchísimo mejor persona. Y desde esta perspectiva, desde el profundo agradecimiento, os doy las gracias por haber colaborado con nosotros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!